Bueno, buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo, bienvenidos a Assassin's Creed, el grito de la libertad, muy grito y muy liberto, vale, no se si puedo comprar algo, tengo bastantes dineros, no esta aquí el vendedor, porque aquí estaba como ahí delante, pero aquí no lo diviso, es que no hay, deberia haber, no? Cuando eso estaba ahí detrás del puente, pero claro, no se si es que no hay, porque yo saco el mapa y hay, si, si que hay, si, pero los dos son de, el de abajo es de barcos, amigo, esto es lo que yo quería, ese es el que yo quería, el de barcos, vale, bien, voy a ir a por el de barcos En caso de que le interese, capitán, tenemos nuevos objetos para usted Si, si, me interesa, me interesa, vamos a ver que me ofrecéis, vale, comprar, mejoras del experto credo, bueno, vamos a ver primero aspectos, me mola mi, las mierdas Vale, tengo todas estas cosas básicas y puedo poner algunas cosillas nuevas, no? Pues voy a ponerme los timón, el timón de grilletes este, que costando cero, ya me dirás Las velas de la libertad Y el mascarón de león, orgulloso Vale Eh, a ver Las mejoras, esto ya va costando más Trescientos que son Ah, son de materiales de, pues metal parece que sea, no? Oye, Arith, que tal? Señor? Uy, no te ha contado la exclamación, si? Que raro, vuelvo y la pone Que raro, no te lo ha contado Esta mejora es gratis Es gratis porque tengo, por la liberación de esclavos Vale Que tal señor, como estas? Y esta, son tres mil Ahí si Ahora ya tengo que reparar, porque antes sonaba Sonaba una voz que decía, paja confirmada Pero Las tengo que reparar porque se me hace más coñado Cosas de Cosas de los streams Uy, pajerín Madre Pajerín tampoco Uno que sabe vivir la vida Como debe ser Que tal sejo? Bien Bien, es Es muy corto Si no lo conoces Es Es como una expansión del 4 Lo que pasa es que luego lo sacaron como versión Que puedes jugar sin tener el 4 Entonces puedes jugar a la expansión sin tener el Assassin's Creed 4 Y bien, no está mal No está mal Bastante corto La historia ni fun y fa Pero bueno Bien Lo que si Vale, tenemos que venir aquí Esto seguramente sea un puerto con sus Con sus mierdas Uy, siempre me equivoco Y apeto el R2 Para acelerar Bueno, ese puerto será seguramente Uy Menos ubicación que es Ah, vale, muy bien De donde vengo yo, ¿no? ¿Aquí el barco? Bueno, lo que decía Aquello será un puerto de los bestias Con sus defensas Y sus mierdas Puedo mandar a tomar por culo Un poco más lo mando a la puta Coño Vale Hombre, Cali puto Como un Cali como tú En un de estos de aquí De allá ¡Sí! ¡Sí! ¡Cala, cala, cala! Pues bien Disfrutando de mi último día De libertad Antes de Joder Vaya oleadas De cuatro disparos Hacen los cabrones Mañana ya voy a ir Vacaciones Por así decirlo Podría abordar, ¿verdad? Sí Vamos a poner Hasta el lunes No vuelvo Así que Disfrutando el último rato de bici A ver si puedo ir a acabar En este juego La semana que viene No, la otra ¿Te vas? ¿De vacaciones sexys? A ver si puedo hacer Es que me da una rabia Esto que se mueve tanto Yo creo que lo limpia Bastante bien, ¿no? Así no muere nadie Hay un logro que es de eso Puede ser que sí Que huele Igual con suerte No mueve nadie De los míos Quiero decir De los de ellos Está claro que Muchos ¿Es mío? Sí Lo que pasa es que Tenía que tener una tripulación De más de 10, creo Algo así O más de 12 Y no sé cuánto ha sido esto Igual no suficiente ¿Qué semana de feria? Ah, ¿eso es ya? Joder Poco puesto esto yo en eso Qué poco puesto esto yo en eso, macho Bueno, parece que no ha colado, ¿eh? Será algún tipo de barco en particular Ah, pues sí, mira Todos a bordo Vale, pues bien Bien Bien, pues uno de los logros así más Lotería Me lo he quitado ya La última semana de abril Guay, guay Pues nada Disfruta lo puto ¿Cómo no me invita? ¿No me invita? Pues claro Bueno, ¿la vengo yo con el barco? No, si está full reparado Vale ¿Esto qué? Mal asunto, ¿no? Vale la pena que le meta un... Sí, ¿no? No, vale, ¿qué pasa? Uy, guau Esto es lo del puerto, ¿eh? O no Si me he tenido aquí un fregado Rápido, rápido Salgamos de aquí Vale Esperad los órdenes ¡Sí! Tío, estoy ya un toque Tengo que haber comido Un morterazo de los buenos Sí, claro Me estoy metiendo aquí Exactamente Es el momento de cuenta Porque es que no se ve O sea Te lo ponen debajo Pero como tú tienes la vista Puesta para un lado No ves realmente Dónde está cayendo el mortero Y estás más centrado En disparar alante Que otra cosa Pero bueno Vale Es que puedo meter Otro morterazo Vale, eso sí Es que mira lo que me quita Este barco Tiene un nivel Mucho más bestia que yo Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Bueno, pues es que me he follado Un ataque me ha follado Es que ni de coña Ni de puta coña Ni de puta coña Ni de puta coña O le juego más de lejos A lo mejor O Antes estaba muy cerca De dejarlo Para abordar Pero ahora Me ha pegado una follada Las buenas Igual me hace falta Mejorillas O yo que sé Me estoy aquí Cebando con el barco este Cuando realmente No me está ni atacando El pobre No me está atacando Realmente sí que te ataca Vale Pues ahora sí que puedo ¿Ves? Es que jodido Es que te cambio la dirección Vale, estoy fuera Estoy fuera del rango Vale ¿Molterazo que te crió? Ahí he recibido algo Pero bueno No sé si Sí, sí que creo Un tormenta y todo ¿Sabes? Un tormenta Lo de los X-Men Nos han dado bien Pues tú subís algo Porque yo no Lo he hundido Lo he hundido Puf, puf Es que me sirve una mierda Vale Este era el que protegía Wellington Y ahora debería poder Acercarme a él A la ciudad Uy, muchas cosas Que destruir Muchas cosas Que estoy perdido De aquí no llego a nada O sea, esto me sirve de poco Y para ahí a la secuela Vamos No cuela Vale, por lo menos Por lo menos Pelear almohadas ¿Puedo coger esto? ¿Puedo coger esto? Papi Ea Hostia Chínese ¿Por qué tardas Una hora en cargar? ¿Por qué no te protejas Hijo Vale Uno menos No veis nada Yo tampoco No temáis ¡Puedo coger esto! Se ha cagado pronto, sí, lo sé Tiene un trabocazo ahí a todo aquello y ya está Mira, me rabia, que cuando vas por detrás no los ejecute Es como, nada te impide que los mates Ah, muy bonita la animación Este barco era grande, grande, madre mía Exploradores, hostias, ¿en serio? ¿Podrán aguantar sin mí? Imagino que sí, ¿no? ¿Aquí no hay como unos subidores automáticos? Pues seguramente, pero por aquí no, desde luego De hecho, por aquí es que ni puedo No, no, por aquí, bueno Bueno, os imagino que voy a llegar subiendo, pero Ay, madre mía ¿Qué hacen estos vagabundos peleando con cartones? Pelea de almohada No te había leído entero, tío No sé qué pasa que me había salido solo lo de abajo Ah ¿Qué pasa aquí? Lo de... A esto No te había leído entero, macho Vale ¿Y aquel cómo llego yo? Así que digas... Joder, que bien llego ¿Así? Hostia, no, no, así no No, que me mata Uf, no hay que esquivar Aquí, es que aquí no hay eso de subir Tiene que haber, coño Para este lado Si no, ¿cómo llegas tú a este tío? ¿Por aquí llegas? Sí, parece que sí Voy a llegar Luego para bajar sí que hay Es que emocionan Tampoco de estos, macho Mira, es que lo sabía Es que Igual que nosotros no te salta para abajo Si no es atrever con un botón Aquí Es que salta cuando le da la gana Joder No me vas a subir, ¿verdad? Voy a tener que buscar la vida Para ver por dónde coño subir ¿Qué te lo impide? No sé de quién hablas Joder, ya no hemos estado allí Pero qué... Joder, tío Por favor Si es que me van a acabar matando la tripulación Dios Me está poniendo en los nervios Me está poniendo en los putísimos nervios ¿Qué coño? Madre mía No, y tendrán los cojones de decir Que el parkour es mejor que en el Assassin's Creed 2 Madre mía Tío, mira Eh... Es que al final me van a matar la tripulación ¿Sabes? Ya Casi me matan la tripulación Por venir aquí arriba A matar a este, ¿sabes? Bueno, Botín Porque esclavos no tenía Ay, Dios mío Bueno, me lo reparo y ya está Porque ahora No sé si tendré que asaltar el fuerte o algo Tenemos buenos materiales Para mejorar el barco Saldeme esta Sí, me dice que ahora tengo materiales para mejorarlo Pero ahora No voy a mejorarlo Vale, voy yendo hacia el sitio Pero es que el sitio estaba en rojo Entonces, mira, mira Mira que rojito está el sitio Mira cuántas ganas tienen ahí de Greska Muy majos ellos Aquí ni exploro, ya vendré Si es preciso, eh Tampoco En un principio pensaba hacerme el 100% del juego Porque la verdad es cortito y fácil Pero me está dando mucha pereza Me está dando mucha pereza No sé si más adelante En algún rato que diga Pues mira, voy a Hacérmelo Igual cojo y me lo hago Pero Me está dando bastante pereza Mira que es fácil, eh Son 12 logros Que tampoco son mucha cosa El perezote máximo está ahí A ver, vale Vale, ¿era aquí? ¿Me estoy yendo del sitio? ¿Pero por qué me estoy yendo del sitio? Es que me marca en otro lado No, no, no No me marcas tú otro lado Ay, la madre que le parió Ya, ya Pero pereza, pereza Sí El objetivo ese es Sí, te dice que hasta que no tengas esto liberado No puedes completar la misión Pero claro, te marca la misión en otro lado Que no es el sitio donde tienes que ir ¿Por qué? Pues porque yo casi No, estos son bastante asequibles Pero Tienes que dejarle Un buen ratito Y Tener paciencia con algunas misiones En hacer todos los objetivos Porque Mucha paciencia Mucha paciencia Y ganas Sobre todo ganas Realmente lo demás Son cosas que tienes que buscar adrede No es que salgan solos Es que tienes que buscar adrede Porque son logros muy estúpidos No es que tú te vayas pasando el juego Y te dan la mitad de los logros No, no Es que No te dan Creo que solo uno Por completar la historia Pero el resto Son eso Completar los objetivos Luego La pesca de los cuatro bichos esos que hay Liberar 500 Esclavos Y no sé cuántos de los otros Que son cosas que tienes que hacer adrede Me voy a dejar Ah, sí Pues no No hay puerto ni nada Simplemente llego y ya está A no ser que ahora Para conquistar esto Como para decir No, no A veces voy a aparcar y ya está Atracar Atracar Dice No se ha puesto ni un Ni un misero de esto Antifan Ni nada Ni una media en la cara Ni nada Esto no tiene ni puta idea Atragar Pero por ejemplo Los logros Matar a no sé cuántos Así Tirándote desde la cuerda Y justo que debajo Hayan enemigos Y matándolos Am En serio, tío ¿Qué culito tiene? ¿Qué culito tiene? Eso es para que silbar Si nunca vienen En los juegos siguientes A estos Silbar Serviría súper fácil Aquí Les cuesta un montón No sé si es que Son reacios A los silbidos Podría ser Ay, ay Que me va a ver O sea, te vende lleno Que te metes en un arbusto Y se quedan así como Bueno, pues No sé Ahora ha sido el aire También Que seamos gilipollas A ver El atalaje Lo voy a coger Primero voy a matar a este Por supuesto O sea Me acaba de ver Entrar Aquí Por mucho que Que estés en la Esta se ve O sea Eso de que no se ve Miras tú Que tuviera Esto profundo ¿Sabes? Te hubiera dado Dos de estos Igual Acababa antes Hola, gente ¿Metió un dardazo? Uy Lo mata con Parkinson A veces Hace unos saltos Super inhumanos Para trepar Y otras veces Se queda enganchado En cosas Más fáciles Y no llega Cosas Es que Supongo Esta batida Está casi carga ¿Tú qué estás jugando Galiputo? Uy Segundo Vale Baja, baja Hoy va La ha liado No, no Que está matando La ha liado un poco Ah, y esto tenía que haberle matado sigiloso Para que voy a ir ha contado Hay otro logro que es eso Precisamente Dejar que toquen la campana Y mientras están tocando Te acercas por detrás Ah ¿Qué? ¿Vamos a atacar hoy? ¿O? Nos estamos retando con la mente No te creas tú que no La verdad que el juego es bastante difícil Si Sekiro tuviera el mismo sistema de parties Te lo pasaría según la tarde Realmente Ese Sekiro tiene un sistema de parties Bastante fácil ¿Cómo lo lleváis? Ah, yo no tengo ninguna intención Ok Cuando quiera sugo no te puedes permitir pegarle Si es que quiere No quiere Dordazo que te he querido ¿Puedo meterle un dordazo de estos a la del conejo? Ah, es que lo he liberado ya 156 esclavos Ah, vale, eso es el total Yo solo he liberado 14 Vale ¿Tengo algo disponible? Bastante cosas ¿El conejo dónde está ahora, hombre? Que bueno Bueno, es que iba a quitar un buen conejo Vale, pues ya puedo Ignorar esta isla Totalmente Y hacer viaje rápido Donde se sigue la ciudad O sea, la ciudad La misión principal La ciudad Con toda la cara Donde se sigue la ciudad Me quedo súper a gusto yo Las seis Si aspeto un poco Igual no consigo pasar en un ratillo Porque no era muy largo Lleva ya un 60% en dos horas y algo O sea que Con un poco de suerte No sé que haga falta Mejorarte algunas Mejorarte un poquito el barco O algo de eso Para poder Pasarte Cierta zona naval Que es lo que más Puede impedir O puede tocar los huevos Pero igual Con suerte Con suerte No está arriba Me habrá perdonado ya Adeguale Tu ambición sigue dándome Qué pensar Pero he prometido Ayudar a Augusta ¿Qué es esto? Un manifiesto falsificado O eso dicen Uno de tus reclutas Lo redactó Joaquín François Henri Marsan Fortuné Jan Bien Seréis de utilidad Para la expedición Louis Goudet Se reunirá con el capitán De puerto Para organizar Los últimos detalles De vuestra expedición Podéis aprovechar Para cambiar Los manifiestos A tu señal Abordaremos el barco Gracias Y gracias a ti Bastia Bastia Por los majo De san todo Por los majo Vale Nos vamos de excursión Déjate estar desfugados Bueno Sí Un cimarrón liberado Vale Encontrar a Louis Goudet Ahí está Uy Gracias por compartir Esta fascinante investigación Gracias a ti Y ahora he de reunirme Con el capitán De puerto Todo en interés De la ciencia Por supuesto Claro Pero ¿Por qué me quiere disparar a aquel? Ah vale Porque es uno de los cazadores De esos Esto si me ven Si que te Te intenta pegar No es mal que no mina para arriba Porque si no Oye Ve que esto son Ahora estengida Bueno Pero aquí no Si aquí hice El último La última Bueno no Si es que la ciudad es muy pequeña La última vez que perseguí a alguien Fui también por aquí O sea Es que nos han molestado Ni en cambiar el No Pronto tendrá un hermoso navío Equipado para satisfacer Las necesidades de la gente Y Susos Están Aquí No 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 Vale No sé si va a colar Me están mirando No tienen que hacer alguna otra cosa O matar gente o... A ver por dios Pensaba que le iba a dar al civil A ver si este se vuelve loco Y van a ver que pasa Con él Justamente ahora vienen aquellos Si me están mirando igual Pero o sea ¿No están pegándole a aquel? Creo que lo que tengo que hacer es que no me pillen aquellos cambiándolo Pero el resto da igual parece No, sí Están detectados cerca de Alvarán Vale, no Pues a ver cómo lo hago Porque petarditos no tengo Es que este no te dice... O sea, no puedes apuntar Con esto Tiros aquí y ya está Debe ser anónimo Pero aquí me está... Si no me están viendo Ahora sí, claro Esto está en la mierda, ¿eh? Pues también se me está jodida, ¿eh? Aún se que me ponga en medio de todo eso Y tira una bomba de humo ¿Eso valdrá? ¿Eso valdrá? No Por supuesto que no Es que no me deja cambiarlo No me lo hace Ahora me lo está cambiando Está de regalo Para con ser anónimo ya vale, ¿no? Ojo a táctic Ojito, ¿eh? Qué estratega soy Bomba de humo y paja Soy el ninja más guarro de la historia Bueno, para allá que van Ahora me tengo que salvarles Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero esto me ha vivido, ¿no? Pues Pues Le doy un bruto Está muy bien Que no me coma yo estas cosas No, 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 no No veo nada Siempre te vas a pelear En el mar Hay unas tormentas De cojones A Poseidón le gustaba Hacer estas mierdas ¡Suscríbete! ¡Está gata, gata, gata! Va a ser disparar a random Vamos a darle la vuelta Expedición está sufriendo daño Hombre, ya, nos han jodido Eso es lo suyo Vale Uy, la expedición mía está en la mierda ¿Lo he hecho yo? Es que igual he hecho yo Igual le he dado sin querer Sí, justo, ¿no? O sea, ahora que le iba a dar el último barco Me destrozan el aliado Intentaré ir más rápido Donde está el tanque armillo Ir más hacia la izquierda primero Hemos de defender ese barco Franceses o no Estos científicos deben llegar a su destino Nuestra gente tiene que conseguir sus secretos Ese conocimiento importa más que cualquier cargamento Eh, capitán Debe ser la pena luchar Con un poco de destreza y viento favorable Durarán poco Chisula teoría No le he dado Ups, no le voy a dar En teoría hay que ir primero a por los otros Antes que a por este Lleva las manitas, mira Ups Lleva las manitas, mira No, no, no Me agataban por culo No, no, nada este es el largo grande hay que romper primero aquel vale vale pues mira esta misión ya la tengo perfecta cien por cien igual a un rasco el al 100% de logros habiéndome chillado el barco este que sale ahí que era bastante la que no seguía pues no habrá que no sea para tanto tiene piloto automático ¿no? es decir quiero ir aquí de hecho ahí no puedo ir con claro voy yo si hay un teleport y ya está ¿qué es esto? estaría bien comprar munición pero es verdad que podría matar a un guarda y escarbarle y lo va recuperando gratis pero y ponerse perdón ya venías tú me se me va a cancelar la animación cien veces balas de plomo bueno algo es algo el escopeto yo lo tengo cargado ¿me das un plátano? no tiene pinta yo tampoco daría un plátano así porque sí que se lo gane estos siempre están igual enganchados macho el barco se hunde ade augustaz sabe de la existencia de otro barco esclavista para interceptar te ruego que recapacites órdenes especiales de tu ocasional confidente el gobernador no es como me temía has liberado a tantos esclavos que los franceses han entrado en pánico deja que vivan con miedo te lo merecen no es tan sencillo los toques de queda son estrictos los castigos son más duros y frecuentes ayudas al que liberas pero los que siguen esclavizados pagan un alto precio un pequeño precio por la independencia cuanto antes llegue la revolución de augustá antes vivirán en paz y libertad todos los esclavos el gobernador de fayette amenaza con vengarse entonces está detrás de esto no adeguale ni una palabra más no quiero irlo vale que también es con barco ¿te cruzaste con muchos barcos esclavistas? sí pero cuando navegaba con Kenway el botín era la única recompensa el botín o cualquier información que nos llevara hasta ahí está quemando el monte de aquí un buen oficial de cubierta debe saber guardarse sus deseos joder si desea seguir siendo pero sí la idea se me pasó por la cabeza cuando los asesinos me dieron la oportunidad de dedicarme a asuntos más serios dejé atrás la piratería ¿y también los barcos esclavistas? no pues sigo siendo un asesino y los he encontrado de nuevo no cambiaría mis años como pirata por nada te necesitaba tu libertad me prepararon para el trabajo que hacemos ahora cuando termine tú también les darás las gracias a los piratas por entrenarte sí capitán esto no porque se me cancela hostia todo lo que hay aquí todo lo que hay aquí todo lo que hay aquí no porque sale yo no no porque yo señor siempre ya no no 즈 nữa que ¡Bala malgastada! ¡Fuego! ¡Allí con un disparo saludo! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Se hunde! ¡Se hunde! ¿Ya? ¡No! ¡Fue a hundir el barco! ¡Tenemos actuar con rapidez! ¿Digo? ¿Digo? ¡No eres de mayor! ¡Hostia! Creo que lo he hundido yo, eh. Probablemente está el cebollazo con el mortero que lo he hundido. ¿Ya? ¿Ya? ¡Fuego! 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 ¡Vale, capitán! ¡Bravo! ¡Se irán directamente! ¡Vamos a actuar con rapidez! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Ajad la gavia! ¡Nos bañaremos en vuestra sangre! ¡Flegad todas! Capitán, creo que si no actuamos ahora, será demasiado tarde. ¿Y qué más, tontino? Pero tío, ¿sabes a dónde está yendo o...? Ah, vale, que es que... Pero libera solo a los que le da la gana a él, ¿no? ¡Ay! Ah, que aquí es con... ¡Joder! Y también los minijugos y ya me vuelvo loco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¿A qué me parpadea el botón de arriba? Digo, si me hubiera venido alguien más conmigo, lo hubiéramos acabado antes, ¿eh? Pero vaya que... Bueno, otro cien por cien. Vale. Vale. Eso ya se mueren. Digo yo, no sé. Oof. Oof. ¡Suscríbete al canal! 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 No me han molado De la misión aquella Me han sido útiles Gracias Eh, bien Si voy por aquí, ¿qué? Hay dos cazadores de estos Voy más rollo, ¿no? De hecho, me están apuntando ya Me da la pena que dé la vuelta, ¿verdad? Porque vaya tela La vuelta ya está, ¿eh? Aquí son muy pesados Estoy tan cansado Que no creo que vaya a la taberna de suerte Vale, este si no me ve mejor Tío, ¿cuánta gente hay ahí, tú? Vale, esto es la mansión ya ¿Esta mansión es la que ya he estado yo? Sí, sí, es que tampoco tiene más este juego Claro, es que Es que a ver, tiene lo que tiene Y ahí los puedo distraer para entrar O... Porque no sé si puedes trepar tú por cualquier lado Igual hay que entrar por ahí, ¿no? Yo sí que salí por un lado Habrá algún árbol en el que puedas entrar directamente Puedo intentarlo Porque yo, igual que he hecho por aquí Creo que puedes Sí, aquí hay un agujero Voy a intentar hacer un logro Vale, hay que asignar a aquel Subnormal payaso Y de hecho hay un logro Que es Un objetivo No sé, creo que es un logro Esto ha sido muy ridículo Que es quitarle Lo que tiene esto de marcar Quitarle aquello Desarmarlo Y... Matarlo con eso Ya que no piensas hablar Mataremos a él Sacrificadme si queréis Los cimarrones vencerán ¡Vamos! ¿Dónde va? ¿Qué mierda es esta? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Cuándo se nos han dado cuenta Que yo estaba ahí? ¿Pero qué mierda es esta? Es que se da el joño, tío No tiene sentido, eh No tiene ningún sentido esto ¿Qué coño ha sido si salto para atrás, tío? No puedo hacer un click Se me va a escapar, por supuesto A ver si llego y dormirle No, a ver si me spawnean en la cara Va a ser muy difícil hacer esto, eh ¿Qué ha pasado? No me jodas, he cogido al gobernador La han matado otro, tío Tendré que repetir esta misión ¿Quién acudirá en tu ayuda? ¿Tus esclavos? ¿Los capataces que siguen tus órdenes? Patético ¿Qué clase de hombre no lucha por sí mismo? He asesinado a muchos por principios Pero jamás he deseado que nadie sufra Tanto como tú Quiero que entiendas lo que significa Suplicar por tu vida Como los inocentes que has ahogado ¿Te refieres a esos esclavos? ¿Ese barco? Pero si ni siquiera son humanos Sin la disciplina Y la orientación de sus amos Se rebelan Y asesinan Como tú Mira que había gente Cinco guardias contra buco Mata de Fallet con el hierro de marcar A ver Cinco guardias contra buco Es bastante fácil De hecho eso también era otro de los logros Bueno Ya lo buscaré Contratos que te persiguen a la vez Y cuando te giras Metes un escopeta zorrando Me das a cinco seguro Se acabó Sufrió mucho Me aseguré de ello Has venido a despedirte Por ahora Pero antes Quiero darte esto Después de todo este tiempo ¿Has perdido el interés? No te preocupa Que caiga en manos Templarias Ahora temo cosas peores Ningún complot templario Igual a tu ira ¿Crees que es momento Para bromas? Intento aliviar la tristeza Por irme Regresarás a tu hermandad Y a las tareas Que te encomiendo Regresaré con ellos Pero siento que algo Cambia dentro de mí Ya no soy joven Debo dedicar mi energía A los que luchan Por la libertad Utilizaré mi credo Para defender su causa Junto al que quiera Acompañarme No queda nadie A quien vendérsela La guardaré Como recuerdo Se va Se va Te queda así Un pinchito Bueno Vale ¿Se puede omitir? Sí Gracias Vale Pues Bien ¿Y ahora? ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Se puede entrar aquí? Que no sé para qué Es decir No creo que haya nada Ni misiones ni nada Porque obviamente Lo que es el juego ya está hecho Lo que es la historia principal Pues sí Pues hay una misioncilla ahí Que esto se la paga A ver ¿Todo a saber qué? ¿Es una base? Ah La guardia de los cimarrones Vale Es que hay un acceso aquí Vale Y a lo que es el juego Pues poco Realmente O sea Ya a lo que te dé la gana Hacer a ti Volvería a poder hacer Mejor hacer hasta aquí No tendría que ir No entiendo Pero bueno El dragón Una sincronización completa O sea La puedo coger Con esto sería súper fácil El objetivo ese Y el de matar Al este Al gobernador Con su propio arma Mira Ahora sí que hay mejoras Del 2 Para explorar el Caribe Vale Y del barco seguramente también A lo mejor Al haber completado el juego Vale Pues quizás voy a Voy a pegar un vistazo Bueno Porque me ha ido a la guarida esta La guarida Si seguramente haya Aquí tengo que ir hasta allá Bueno bueno Tampoco está tan lejos Coño Si esto te lo pateas en nada Bueno Voy a pegar simplemente Un vistacillo así A la tienda A ver lo que podemos hacer Y Ya me voy planteando Si hago El resto de juego O qué Porque La verdad que Quitando alguna misión Que tenga que repetir Un par de veces Porque haga la mierda La verdad no parece muy difícil Los animales Esos raros Si que estaría guay Lo de alponear Porque no sé cómo será En el 4 La verdad me lo fumé Bueno El 4 no iba por el 100% De objetivos Ni nada parecido Pues No lo hice Me lo fumé totalmente Y luego ya es farmear barcos Ir a por barcos Y Hacerle el abordaje Este de que saltas Desde la cuerda de matas Y luego El de El de liberar esclavos Descliberar un montón Nada De aspecto que tenemos Mira Tenemos para conseguir El jackdaw Sigue avanzando La historia principal Para desbloquear Esta mejora La historia principal Se obtiene El explorar El calibe Vale Ya que la historia principal No hay nada más Te has flipado Aquí el juego Diría yo Vamos a ver El gobernador De la última misión Que yo sepa Buscaré igualmente Si no es así Pues Podemos hacer Una mejora De cañones Sigue avanzando La historia principal Ahora lo voy a dejar Ya Igualmente Pegaré un vistazo Pero yo diría Que ya no hay nada Eso de la historia principal O sea No Y ahora Las mejoras De al igual Vale Aquí me cuesta Encontrar al tío Macho Creo que si está abajo En lo alto Este está en lo alto Creo Sí Es que yo Estás atento Igual Pero están Bajo Siempre me lío Vale El machete No Porque esto era Por objetivos Trabuco Yo quería ver Si podía coger El cañón Ah mira Pero es que Ni me aparece Ni siquiera me aparece Y las bolsas Esas del 2 Tampoco O sea No sale lo mismo Que te sale en el menú Que aquí Bueno Lo dicho Lo voy a dejar ya por aquí Y nada A ver si hay más Si hay más contenido En la historia principal Lo seguiré subiendo Si no Pues lo dejamos ya por aquí La historieta Así que nada Un saludo Adiós No 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 No